En este video les voy a mostrar como injertar una rosa de varios colores Como ven esta es una rosa de color rosa encendido Aquí voy a proceder a injertar una rosa de otros colores Esto lo pueden hacer en casa, es muy sencillo Solo deben de tener a la mano un tey, una navaja, papelito, una tijera Los esquejes o yemas de las otras rosas, alcohol, un cúter y una cuchillita de madera Ahora seleccionamos la rama en donde vamos a injertar, que va a ser más o menos por acá Procedemos a desinfectar nuestras navajas Tomamos el alcohol, mojamos el papelito Desinfectamos la navaja Esta es la que vamos a hacer la pequeña incisión Con esta cuchillita de madera levantaremos la corteza Y desinfectamos la navaja que va a cortar la yema Ahora haremos una pequeña incisión Cortamos unos 2 centímetros Y luego le hacemos una a la atravesada Ya estando ese cortecito en forma de cruz Tomamos la cuchillita de madera Y empezamos a levantar La cortecita Se le levantan las 4 esquinitas Ahora procedemos Ahora procedemos A sacarle Una yema A esta rosa En cada de estas hojitas Hay una yema Vamos a escoger la más bonita A mi me gusta esta Entonces cortamos De abajo Hacia arriba Como un centímetro y medio Empezamos el corte Y la llevamos hacia arriba Tratando de que la yema Quede entera Y cortamos arriba Como a medio centímetro Procedemos A encajar la yemita ¡Gracias! 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 así debe de quedar la yemita a ver no se ve muy bien debe de quedar cubierta con la cortecita debe de quedar adentro ahí está la yemita y ahora procedemos a enteiparla cortamos un pedazo de tej y cubrimos la yemita de este modo de que no le entre aire dejando al descubierto la puntita de la yemita y ahora y ahora y ahora y así debe de quedar con la yemita acá si tienen buena mano lo lograrán yo a esta rosa ya le he injertado varias espero que me logren en 15 días verán verán sus resultados si no es que un poco antes y si se dan cuenta esta es un injerto de otra rosa esta es de otra rosa espero que no se me seque y veré cuando ya estén floreando bye hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.